Así es un día en el cuartel central de Bombero Voluntario de Merlu. Un día en el cuartel central, en mi caso, yo habitualmente estoy de cuartelero, uno llega, se cambia, se uniforma, bueno en mi caso pongo las banderas, hago pruebas de equipo, demás, de todas las unidades, y lo que es la radio base que está acá atrás, y bueno, mantenemos una comunicación fluida con el personal y con lo que es la sección de alarmas, que es que nos pasa alguna novedad, si es que hay. Bueno, un día en un cuartel de bomberos, acá en el cuartel central en este caso, es como un día en nuestra segunda casa, o sea, tenemos tareas que hacer, al igual que en la casa, hay que limpiar, hay que ordenar, si nos quedamos un par de horas tenemos que cocinar, y después, bueno, por ahí se rompe la rutina cuando tenemos algún llamado de emergencia. Cuando suena la alarma, el personal se cambia, espera que les dé el ok para subir arriba del camión. Nosotros apenas llegamos, vamos, nos cambiamos, revisamos materiales, para saber si hubo algún cambio en los camiones de los materiales, hacemos órdenes de trabajo, si es que tenemos en nuestra área, y bueno, después, si tenemos algún tiempo, tomamos unos mates con nuestros compañeros. Cada vez que llegamos, revisamos los materiales, los camiones, que estén todos en condiciones, que estén todos listos para que nosotros podamos salir a cualquier tipo de intervención. Después hacemos nuestras tareas en cada área que tenemos asignada a cada personal, y después, si nos queda un rato, compartimos mate, charlas con los compañeros. Llegar, uniformarse como corresponde, una vez finalizado, revisamos los camiones, y cada uno tiene un área específica. Yo, por ejemplo, estoy en el área de materiales, lo que tengo que hacer es revisar los materiales, que todos estén en condiciones para que salgan bien las intervenciones y no fallen nada. Yo trabajo, tengo un par de trabajos, y cuando puedo, vengo al cuartel. Trato de venir porque así puedo cumplir horas. Bueno, esta es la habitación masculina. Acá es donde el personal de guardia duerme a partir de las 11, ya podemos ingresar, hasta las 8 de la mañana del otro día. Está bueno, es como una unión, una hermandad que hay entre la gente, cuando se come, la charla. Se pretende generar la mayor comodidad posible para el personal, que viene voluntariamente a cumplir sus funciones, y dentro de esa comodidad está el horario de descanso, el horario de almuerzo, de desayuno. También tenemos un horario de práctica. Una charla un poco más distendida, donde también tocamos temas netamente bomberiles, cuestiones más académicas del mundo de bomberos. Es la piedra fundacional de la institución, y es un lugar de, quizás, de formación necesaria para poder brindar un buen servicio a la sociedad.